Hola y bienvenidos. Hoy conoceremos el Cobalt 50 Valkyria, fabricado por la compañía Cobalt. Se lanzó en San Francisco, Estados Unidos, en noviembre de 2015. Esta versión está totalmente certificada y puede volar sin ningún tipo de restricción, entre comillas, siempre cumpliendo con las normativas. El prototipo realizó su primer vuelo en septiembre de 2012. Hasta este momento se han desarrollado seis unidades del avión y parece ser que las entregas comenzaron a mediados del año 2017. La aeronave se desarrolla de conformidad con la certificación de las regulaciones federales de aviación. Se trata del avión de pistón monomotor más rápido de la categoría de cinco asientos, cuatro pasajeros y el piloto. Pasamos al diseño y características de este Cobalt 50 Valkyria. El avión fue diseñado por David Lowry con un enfoque principal puesto en el rendimiento y la seguridad. Cuenta con una gran cubierta de una sola pieza, estilo cabina inclinable con movimiento hacia adelante. Esta cabina acristalada ofrece una vista de casi 360 grados a los ocupantes. El avión presenta un diseño en la parte delantera inspirado en las líneas suaves y aerodinámicas de los aviones de combate militares. Viene con un tren de aterrizaje retráctil estándar. Incluye un sistema antihielo y por otra parte también equipa un paracaídas balístico para toda la estructura en caso de que nos llevemos algún susto. En esos momentos este paracaídas se desplegaría en caso de que haya una falla catastrófica o pérdida completa del control de la aeronave. Según tenemos entendido lo llaman sistema IPS y por ejemplo también lo equipa el ultraligero y con A5 entre otros. Todas estas aeronaves las pueden encontrar en este canal. Así que si sois nuevos y es la primera vez que pasáis por aquí suscribiros. Por otra parte si eres un veterano déjanos ese like tan deseado por todos los youtubers. Las dimensiones exteriores de la aeronave incluyen una longitud de 9,1 metros equivale más o menos a unos 30 pies y el ancho o envergadura es exactamente igual. La altura exterior se quedaría en los 3 metros unos 10 pies. Cabe destacar que el exterior de la aeronave viene con acabados personalizados. Por algún motivo parece ser que los colores oscuros están siendo más solicitados. En cuanto a los compuestos pasamos al interior de la cabina y la aviónica de este Valkyria viene equipada con un sistema de aviónica Smart Deck integrado con dos pantallas certificadas por Sterling que incluyen piloto automático y lo último en tecnología. De hecho los controles de vuelo se pueden administrar a través de una palanca lateral. Dentro de la cabina también tenemos disponible un pequeño espacio para almacenamiento ya sea para palos de golf, esquís o maletas pudiendo transportar un máximo de 30 kilos. También contaremos con asientos en cuero cosidos a mano por antiguos artesanos de la empresa Hermes. Estando dentro estaremos totalmente oxigenados y con la cabina totalmente presurizada. El motor de la aeronave se encuentra en la parte trasera lo que da como resultado un espacio habitable mucho más silencioso. Y continuando con el motor, este cuenta con un pistón de doble turbo fabricado por la empresa Continental. Genera 350 caballos de potencia y está controlado por un sistema de control de motor digital. Dicho motor propulsa una hélice de tres palas de fibra de carbono. Llegamos a la información más importante o al menos más interesante. El avión puede alcanzar una velocidad máxima de 260 nudos, equivale a unos 481 kilómetros por hora. Nos ofrece un rango de vuelo de 1050 millas náuticas, el equivalente a 1944 kilómetros, pudiendo transportar una carga útil de 378 kilos. Esto incluye a los 5 pasajeros y los 30 kilos de equipaje. He dicho que ofrece un rango de vuelo de 1944 kilómetros. Para los que sois nuevos y no sabéis qué es esto, bueno, puedes realizar 1944 kilómetros sin tener que repostar. Antes de darles el precio, les quiero recordar brevemente que estamos en X.com, la red social del futuro y la que más está creciendo. Pero volvamos a nuestro avión. Para el despegue serían necesarias pistas de 1.900 pies, vienen a ser 580 metros, mientras que para el aterrizaje necesita 1.100 pies, lo que serían únicamente 336 metros. Llegamos al precio. Su coste es de 750.000 dólares, al cambio 700.000 euros. Una vez más, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero les haya gustado este pequeño viaje y si ustedes lo desean, nos volvemos a escuchar muy pronto. Chau. 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 Chao. Chau. Chau. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. We're trying to remain covert at this point. But what we do know is it's a high-wing, single-engine float plane. I don't know if this is Bandito or if it's Amigo. Okay, okay, don't say. I'm not in love. I'm not in love. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!